Yo, Demencia Musical, The King, Charles, lejos de casa, estoy en casa. Fue la calle, fue la calle, la culpable de quien soy, en quien me he convertido hoy. Me enseñó andar con la maldad, con la mentira, con voluntad, sin energía, en soledad, en la oscuridad, donde solo se ven los que contra mi compira, me mostró el interés, con la traición, la informalidad, con la religión. Un viaje a la tierra de la petición, hasta que no aprendí, me montó en ese avión. De nuevo en carrete, la misma película, el día rodeado de gente ridícula, con esa intención de empujarme al vacío, personas que dan menos que los que quitan, que quitan, que quitan, y no se complacen, querer verte mal, los hacen capaces de ver una oportunidad en su vida, y ese mundo sucio encontrar la salida. Aquí se vive, ese dolor, cuando tú quieras, do let me know, que yo te sigo, a donde sea, confío en tu miedo. Que yo nací en la calle, calle. Eeeh. 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 Todo lo aprendí en la calle, calle. Eeeh. 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 Así no, así es Yo no soy un santo, no me alaben tanto Mira que la envidia los está matando Se hacen los amigos, los del mismo bando Dándome el cariño ese de contrabando Decidió con flores, falsas bendiciones Besos de la muerte pa' que te ilusiones Usan la familia pa' lograr tu confianza Y pasan de ser tuya a hacer sus decisiones Que nos damos cuenta cuando se perdió Cuando te hizo falta y nunca apareció Cuando te abandonan en un mundo frío Cuando ya lo damos todo por pedido Y es que nunca es tarde pa' poner el stop Pa' volver a ser yo, pa' parar su complot Pa' enseñarte lo que es una balacera Colarme en tu zona y hacerte poco Aquí se vive ese dolor Cuando tú quieras, do let me know Que yo te sigo, a donde sea Confío en tu miedo Que yo nací en la calle, calle Todo lo aprendí en la calle, calle Eh 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 , yeah Que la guerra es en la calle, calle ¿Qué sabes tú de calle, calle? Todo lo viví en la calle, calle Así no, así es No me queda nada que probar Porque yo soy mi único rival Un hombre no come hombre Todos tienen el mismo final Si te cruzas en mi camino Antes de tiempo te voy a eliminar Y ese gatillo voy a ir a visitar A todos los que vayan a tu funeral Prende el piquete, active ese show Aunque tu espalda la cuide el billete Tírame al pecho, dispara con ton Que como quiera voy a darte fullete Que fue la calle que me vio caer Fue la calle que me levantó Fue la calle que me enseñó Que si quedo vivo te mato yo Estos chamaquitos criados en cunas de oro Fronteando que han pasado trabajo Que si los tiros, que si las balas Les convirtió en maleantes su vida cara Si quieren ser gángster con el dinero También es un gángster el que dispara Pero pa' ser gángster aquí en la calle Hay que haberle visto a la muerte la cara Fue la calle, fue la calle La culpable de quien soy En quien me he convertido hoy La culpable de quien soy La culpable de quien soy La culpable de quien soy